HCH desaparecidos Él es Eduardo Ordóñez, de 83 años de edad. Sus familiares aseguran que desapareció de Mezcales a Pacilagua el pasado 31 de enero. Si usted lo ha visto, puede llamar al 99-72-95-88. Desde el pasado 4 de agosto del 2018, familiares vieron por última vez a Heidi Raquel Espinosa. Si usted sabe del paradero de ella, puede brindar la información al 98-85-3006 o al 99-65-5991. Familiares reportan la desaparición de Erick Francisco Barahona. Si usted lo ha visto, puede llamar al 88-10-71-50. Freddy Flores, desaparecido desde hace varios días. Sus familiares están muy angustiados, por lo cual solicitan información al 33-60-0412. Si usted necesita ayuda en nuestra sección, puede mandar la información vía WhatsApp al 98-46-1836. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcia Lanz.